Saludos a él, suena para ti, Roné Producciones Julio César López García Perelino Gautivo, Rosa Piura Con tu grupo Perelino Gautivo, Rosa Piura Perelino Gautivo, Rosa Piura Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarán Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarán Los momentos que cantamos siempre nos recordarán Los momentos que cantamos siempre nos recordarán Chimbalito, 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 chimbalito Educación, chimbalito, chimbalito, chimbalito Casi, si, 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 si. Chimpalito, chimpalito, nunca no olvidará Chimpalito, chimpalito, nunca no olvidará Los momentos que faltamos siempre nos recordarás Los momentos que faltamos siempre nos recordarás Tu cariño está cerrado y dentro de un cero Tu cariño está cerrado y dentro de un cero Baila conmigo bombita porque el mundo más bonito Baila conmigo bombita porque el mundo más bonito Chimpalito, chimpalito, eres un siempre bueno Chimpalito, chimpalito, eres un siempre bueno Por eso mi corazón, ganes de un chimpalito Por eso mi corazón, ganes de un chimpalito Chimpalito, 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 chimpal